En inglés, nunca digas, can you borrow me? Eso literalmente traduce a, me puedes tomar a mí prestado. Entonces, si no quieres que te secuestren, recomiendo que en vez de decir, can you borrow me? Di, can I borrow? O sea, puedo tomar algo prestado. O, si quieres decir, me prestas, me puedes prestar, di, can you lend me? Así es como funciona el inglés, es bastante complicado, hay que recordarlo y pues no se puede traducir. Hay que dejar de traducir el español al inglés. El español es un idioma y el inglés es otro. Para mejorar tu inglés, hay que exponerte al inglés todos los días. Hablando de eso, te invito a que te unas a mi curso. Solo cuesta 3 dólares y de lunes a viernes te voy a mandar 3 videos al día diseñados para mejorar tu comprensión del inglés. Sirve para todos los niveles. Nos vemos en mi curso.